Música ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, aquí estamos Vértigo Motorsport, pegamos la vuelta rápida, lamentablemente sin actividad automovilística Los pronósticos no le han errado y Coronel Vidal no pudo ser sede del octavo capítulo Una vez más de APAC en sus dos clases, A y B, el Turismo Sport 1850 Y el tercer del sudeste que encara o encaraba una fecha muy especial, su carrera con pilotos invitados Es realmente una incógnita, cómo va a seguir todo La idea es que a continuación y con que arrancamos el programa es contarte medianamente Cómo se reestructura el automovilismo deportivo zonal en función de la situación climática adversa Que ha complicado en los últimos días a lo que resta del almanaque 2018 Bienvenidos Después de las suspensiones del pasado fin de semana Producto de lo que el servicio meteorológico marcaba y que se hizo realidad Con grandes milimetrajes en el centro sudeste de la provincia La reformulación por sobre todo del calendario de APAC, Tese del sudeste Y Turismo Sport 1850 viene con grandes novedades En principio se le ha restado una fecha al campeonato 2018 A lo que quedaba, que eran cuatro fines de semana En la reestructuración se correrá este próximo sábado y domingo En Coronel Viral en el Arbolito de Mar Chiquita 6 y 7 de octubre Manteniendo la modalidad de carrera de pilotos invitados para el Tese del sudeste La continuidad será en Tandil sobre fines del décimo mes del almanaque 27 y 28 de octubre en el Reducto de la Villa Don Bosco El premio Coronación se realizará a mediados de noviembre 17 y 18 del undécimo mes del almanaque en el Parque Juan Silva de la ciudad de Rauch O sea, la capital del ave de raza pierde un fin de semana Pero se asegura el coronación en una fecha medianamente estable Desde lo climático, hablamos de las altas temperaturas Porque si no en el desenlace había que ir a correr al menos al 7, 8 y 9 de diciembre De novedades para este fin de semana La vuelta de Pablo Castanino, Ramón López y Gonzalo Picone A la clase Adapac Franco Isla, Federico Ramel y Osvaldo Fernández en la clase menor Marcos Confalonieri confirma presencia en el Turismo Sport 1850 Al igual que la marplatense Marcela Piccini que estará volviendo al ruedo ¿Qué se sabe de nuestro automovilismo zonal? Por ejemplo, el Atlántico que correrá el 20 y 21 de octubre En el Autódromo de Mar del Plata, en la continuidad del almanaque Se confirmó que tanto la promocional como el Turismo Especial de la Costa Estarán corriendo su carrera especial de binomios Con invitados obligatorio para las dos categorías Mientras tanto que el TC2000 realizará fecha doble Una el sábado y otra el domingo Para ir poniéndose al día en la cantidad de carreras disputadas En este 2018 A pesar de la suspensión del fin de semana De las pruebas comunitarias en Olavarría En otro orden de cosas Corre APPK este próximo fin de En el Autódromo Hermano Semillosi De la ciudad de Olavarría En el Cartódromo Apostado en el mismo Se espera un incremento importante del parque automotor Con respecto a Chávez para la novena fecha del año La anteúltima del calendario Recordemos que ya a partir de esta carrera E inclusive el coronación no se puede estar debutando El pronóstico es por demás alentador Para el fin de semana desde el factor climático Las mayores del sudeste correrán su próxima carrera Recién el 4 de noviembre En lo que será la inauguración del Autódromo de San Cayetano Con pilotos invitados En la clase A de Marisierra Se confirmaron los binomios de Miguel Ángel Ayelo Que va con Juan Sebastián Usandi Saga Y Martín Alackenstein Que estará compartiendo su unidad Con Fabio Finito Pedersen Por su parte Santiago Echevarne está entre su padre Fabián Echevarne Y el chavense Federico Barreiro En el turismo del 40 Habrá tres retornos tandilenses Andrés Gallego Mariano Romeo Y Juan Ignacio Iribazne Y Juan Ignacio Iribazne Villa Mercedes Provincia de San Luis La Pedrera Escenario del arranque de la Copa de Oro Para el turismo de carretera En el triste marco El reciente fallecimiento de Juan Marcos Ancelini Homenaje merecido Al piloto del Uber Racing Se puso en marcha La definición real del campeonato La categoría más importante de nuestro país Con Matías Rossi Como dueño en los metros iniciales De la finalísima Seguido por Julián Santero Y por Agustín Canapino El dos Luego de incesantes asedios A sobre el piloto del viso Logró en una buena maniobra La popular tejera Arrebatarle la primera posición A Rossi Que con la calculadora en la mano Y un fin de semana complicado De Jonathan Castellano Se iba subiendo A lo más alto del playoff Carrera interrumpida Momento de zozobra Con el golpe múltiple Que involucraba A Emanuel Moriarty Carlitos Sokulovic El propio castellano Masacane Entre otros Que obligaba A la aparición De la bandera roja Fuerte golpe Que neutralizó la carrera Y hoy podemos marcar Gracias a Dios Sin inconvenientes Graves físicos Para los pilotos Involucrados En aquel momento De tensión En el reinicio De la contienda Nada cambió Santero Dominó de punta a punta Para quedarse Con el arranque De la Copa de Oro Fue victoria De dos Seguido por Matías Rossi Tercero quedaba Agustín Canapino Era cuarto Sergio Ló Quinto Nicolás González Sexto Norberto Fontana Séptimo Nicolás Trocet Octavo Esmiriano Espataro Noveno Arribaba José Manuel Ulcera Y décimo Nicolás Boneri Complicado fin de semana Para los de la zona Dúo décimo Juan Bautista De Benedictis Era décimo Tercero Leónel Pernía Décimo Sexto Santiago Mangoni Y puesto Puesto 19 Y puesto 19 Para Cristian Ledesma Con este arranque De la Copa de Oro Matías Rossi Suma 52 unidades En lo más alto De la tabla Lo sigue Agustín Canapino Con 47 puntos Con que te vamos a deleitar a continuación lo mejor de la temporada 2018 de Apaca en sus dos clases la A y la B en un campeonato que a esta altura del año está prendido fuego Para tu tranquilidad Río Uruguay Seguros creó Zona Rus Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano MPD Repuestos Repuestos en general Autos Pickup Camiones Todas las marcas MPD Repuestos Irigoyen 1158 Tandil Sandro Sanitarios Agua Gas Cloacas Sandro Sanitarios Pellegrini 528 Teléfono 4 44 21 71 Tandil En Ford Tan Repuestos Está todo lo que su Ford necesita Repuestos Ford originales y alternativos Encendido Inyección Tren delantero Accesorios Línea completa Motorcraft Ford Tan Repuestos Nueva dirección Irigoyen 1266 Tandil Cuando dijiste sí Cuando te fuiste a vivir sola Cuando te animaste a vivir sola Te animaste a compartir Cuando volviste a empezar Cuando se agrandó la familia Siempre que te mudaste El equipo RIMAX estuvo ahí Porque estamos en todo el país Porque somos la red de servicios inmobiliarios Más grande de Argentina Porque concretamos el sueño de una familia Cada 10 minutos Alcanza lo que soñás Con RIMAX Múdate a la vida que crees Alcanza lo que soñás Con RIMAX Alrededor de las 4 de la tarde Se iba a poner en marcha La final de la clase B En la cascada del Tandil Autoclub Con el colo Walter Y Marcelo Sanzabal En la primera fila Se pone en marcha la carrera La Chevy toma la punta Lerga mejor Desde la tercera posición Adrián Junco Y se le mete por adentro A Marcelo Sanzabal Capturándole la posición de escolta El piloto de Balcarce Tercero Sanzabal Cuarto Villa Se van acomodando Quinto Algarte Todos quieren salir lesos En los metros iniciales De la contienda Buena vuelta Rápida La primera del Rauchense Para ser a la vista Usted lo está observando Una interesante diferencia Ya con Adrián Junco Van entrando la principal Todo el malón Un poco desacomodado Sobre el final del clasificador Luis Boichud Va domándolo Al Fortunato El veterano piloto De la ciudad de Mar del Plata Algarte Que viene quinto Rápidamente va a ser abandono Por delante de Guillermo Delgado Se van acomodando Rodríguez Prieto Franco Islas Maximiliano Donate Kevin Walter Lucas Karan Alonso Soto Guillermo Escribano Las filas india De la clase B de APAC Los de adelante Los cuatro punteros Después del abandono de Algarte Comienzan a escaparse Siempre el colo Adelante Walter Segundo Junco Tercero Sanzabal Cuarto Villa Cada vez más lejos De los tres punteros Y Junco De golpe Comienza a chicar El colo Walter Y sale a la casa Del líder de la contienda El duelo histórico De nuestro automovilismo Chevrolet Y Ford Abajo Ingresando la principal Se cae un poquito Kevin Walter Comienza a emparejarlo Trepando la principal Lucas Karan A la par Van las dos Chevys ¿Qué pasa en la uno? Nada Se respetan bien Por adentro El de Rauch Por afuera El de Mar del Plata Linda pelea En el medio Del malón La punta Tranquila Para el colo Walter Porque volvió a marcarle diferencias Adrián Junco Delgado Con una luz de aire Aprovechando La pelea Entre Federico Rodríguez Prieto Y Franquito Islas Trata de descontarle A Sebastián Vía Pero no lo logra El piloto de María Ignacia Vela Hernando Avanza con el Varian Había superado A varias unidades Ya estaba detrás De Guillermo Escribano Pero lamentablemente Se rompe un balancín Del motor Atendido por Hugo Garrigó Y queda La vera del camino También No va a completar Esta carrera Lucas Karan Otro de los que hace abandono Promediando La misma Y atención Porque la punta Vuelve a tomar color Porque Junco Que había perdido terreno Con respecto al colo Walter Aprovecha un pequeño Desliz de este Para venirse a las barbas Y volver a darle emoción A esta finalísima Siempre Tercero Sarsabal Cuarto La máquina De Sebastián Vía La carrera Va a tener un episodio Porque lamentablemente En la curva número uno Lo tocan a Lucas Karan Un roce con Maratín Soto Que lo deja cruzado Al piloto de Mar del Plata Mitad del auto En la pista Mitad del auto Fuera de la misma Lo que provoca Después de un par de giros La decisión De neutralizar la carrera Auto de seguridad Justo cuando Junco Iba a la casa Del colo Walter Es más Pareciera que estaba Medio a la par Cuando entraban A la recta principal Y la carrera Iba llegando a su caso Entonces íbamos a tener Una vez retirado El auto Del de Mar del Plata Dos vueltas finales A matar O morir De bandera verde Se reiniciaba La contienda Verde, verde Que te quiero verde Y el colo Walter Ponía rápidamente Las cosas en su lugar Junco No podía manotearlo Desde el vamos Y tendremos Una última vuelta Tranquila Esperábamos otra cosa Pero El rauchense La sentenciaba Sobre 16 giros Va a ganar Por primera vez En el año Apareció el candidato De la marca del moño Segundo Queda Adrián Junco Que suma muy bien Pensando en el campeonato Tercero Marcelo Sarsabal Completando el podio Dentro de la clase B Lamentablemente En esta última vuelta Se va quedando Sebastián Vía Lo que lo hace perder Muchos puntos Y le entrega El cuarto lugar A Guillermo Delgado Quinto Federico Rodríguez Prieto Sexto Franco Islas Séptimo Maximiliano Donati Octavo Kevin Walter Noveno Marcos Alonso Décimo Martín Soto Undécimo Guillermo Escribano Duodécimo Mauricio Contreras Una vuelta menos Para Castillo Viendo la cuadriculada Se quedaba Sebastián Vía Entraba en el 75% En el puesto número 14 Abandonaban Boichuk Lucas Caran Augusto Hernando Y Leandro Algarte Vamos a ver Que hay un principio de incendio Mucho humo En el auto Del Mar del Plata En el medio del circuito Rápidamente Llegaban los bomberos Nada Que lamentaria Trabajar En la semana Para estar en Coronel Vidal Ganó el colo Walter Mis amigos La final de la clase B de APAC En la cascada A 14 vueltas La manga de titulares De la clase De APAC La carrera que vale Por el campeonato López Islas Y Castanino Que también había sido Más rápido Que Reinaldo Fernández Conforma en la primera fila Se larga la carrera Y la Doge Toma rápidamente La punta Segundo el pollo Tercero Reinaldo Fernández Esparrondo Alberto Domínguez Gelado Tomás Era carrera Ahí va saliendo Y eso De la primera curva Son los que se van encolumnando Detrás del líder De la competencia Larguemos nuevamente Para que vean Lo bien que mueve El auto Del Mataco López Islas Nos subimos al auto Del pollo Y lo salimos a correr Un poquito hasta la plana Porque allí Lo va a buscar Por todos lados Aguanta el Mataco En la punta Vamos a ver El segundo malón De la clase A La encabeza José Luis Pérez Detrás de él Ramón López Cristian Walter Con el 400 Y Sergio Callejo Que va cerrando Con el Torino Rápidamente Emilio Ferreiro Queda a la vera del camino Haciendo abandono De la competencia Va a ser también Precoz La carrera De Daniel Gelado Que al cabo Del cuarto giro Quedará A la vera del camino Con la 2 Los 3 punteros Se escapan rápidamente Del cuarto Que es Diego Parrondo En qué orden López Islas Diego Castanino Reinaldo Fernández Observamos De arriba Cómo lo busca Por todos lados Por lo menos Va a ser así Las 2-3 primeras vueltas Asediándolo Castanino Al Mataco López Islas Pero Inmutable El campeón De la categoría No cometa errores Y el pollo A pesar de que Va al asedio Del líder No consigue El resultado Que busca Y poquito A poquito La diferencia Se va a ir ampliando De a 2 o 3 décimas Por vuelta Lo suficiente Como para marcar Una distancia De 2 o 3 autos Que en la ampolleta Se verá reflejada Como algo así De más de 2 segundos Sobre el final De la carrera Interesante Interesante la pelea Entre Alberto Domínguez Tomás Tomás Seracarred José Luis Pérez Que logra llegar También hasta la cola Del auto De la autopeña Don Polo Distintas cuestiones Que van ocurriendo A pista Tranquila La carrera De Diego Parrondo Balconeando A los 3 líderes De la carrera Pero lejos Sin posibilidades De entrar en la conversación En la pelea Por algún lugar En el podio Porque recordemos Son dos finales Por separado No hay fusión De tiempos Cada una Con su respectivo podio Y quedándose afuera Por ahora Hasta que ocurra Este episodio Sector de la plana Así va Reinaldo Fernández Lo pierde Trompo solo Del piloto De María Ignacia Vela Y Parrondo Hereda La tercera posición Lo vemos mejor Nos subimos Al auto de Diego Mirando para atrás Observe Cómo va a ingresar En la plana Ahí viene Reinaldo Fernández En un momento Se les acomoda Lo pierde Trompo completo De quien había Hecho la pole El día sábado Y se pierde La posibilidad De subirse al podio Y ahora Parrondo tercero Y Reinaldo Con pico y pala A tratar de recuperar Algo de lo que había perdido Inmutable Ajeno a todo ello López Islas adelante Sigue marcando el camino Para llegar al triunfo La primera victoria Del campeón De la temporada Claro La tercera fecha Tiene la segunda No hubo finales Ganó el mataco López Islas Con la mecánica Del chino El gadab Sobre 14 vueltas Segundo Queda Diego Castanino Y tercero Diego Parrondo Cuarto Con el Valiant Alberto Domínguez Quinto Reinaldo Fernández Sexto Tomás La carrera Séptimo José Luis Pérez Octavo Christian Walter Y noveno Sergio Callejo Abandonan Ramón López Daniel Gelado Emilio Ferreiro No largaba Pablo Budúa El mataco López Islas El campeón Cuando no Se subió a lo más alto Del podio De la clase A Última prueba Del domingo En la cascada Serrana Los invitados Para cerrar La tercera fecha Del año Maña Y Pablo Castanino En las unidades De López Islas Y Diego Castanino Respectivamente Se pone en marcha La carrera Desde la tercera Posición Manu García Desde el cuarto lugar Nacho de la Mallora Pero rápidamente Se le mete Fabio Finito Pedersen Para Arrebatarle la posición Al hombre del Valle En linda apretadita Y a otro que lo atienden Y allí se va a terminar El domingo Es al chino Forconi En el auto De Sergio Callejo En la curva Número 1 Y van saliendo Como pueden Vamos A reiniciar La carrera En dos oportunidades Primero Nos subimos A la unidad De Pablo Castanino Y largando Desde la primera fila Va inmediatamente Al hueso Al ataque Del mataco Nos retrotraemos nuevamente A la grilla de partida Ahora nos subimos A la Chevy De la autopeña Napaleo Fu Larga Martín Sumárraga Vamos cerrando La primera vuelta Gana Cristian Maña Segundo Pablo Castanino Tercero Manuel García Cuarto Finito Pedersen De la mayor aiosa Pero se le complica El ingreso a la principal A Manu García Le gana la cuerda Finito Pedersen Se le mete todo por adentro Lo empieza a emparejar En la recta principal Klin Caja En el frenaje De la uno Lo vemos de vuelta Miramos para atrás Desde el auto De Pablo Castanino Es muy notable Como le gana la cuerda Finito Pedersen El otro hora campeón De la categoría Y así Pasa a ser el tercero Y la pesadilla De Pablo Castanino Porque veremos Una carrera Incesante En el ataque Del dos veces campeón De la promo Para el actual Subcampeón De la clase V de APA Como se acomodan Detrás De la mayora Está Bernabeu En el auto De Tomás De la carrera De la mayora En el de Alberto Domínguez Submárraga En la unidad De José Luis Pérez Va a ser muy linda La carrera Entre ellos Horacio Walter En el Chevrolet 400 De su hijo Cristian Mario Ferreiro En el falcón De su hijo Emilio Detrás Leo Politano En el final De Ramón López Y Carlos Gelado En la doce De su hermano Daniel Aunque va a ser Cortito También lo que Va a ser este piloto Al cabo de la cuarta vuelta Quedará nuevamente A la vera del camino El auto Una verdadera pena Tampoco habrá mucho De Mario Ferreiro Que también quedará A la vera del camino Haciendo abandono De la competencia Lo que te contábamos Empieza el ataque De Fabio Finito Pedersen Va y vas Por sobre todo En la recta principal Lo emparezca por afuera Pablo Castanino Pablo siempre Usted observará Cuando empiecen A transitar la recta Que se va cerrando Sobre la cuerda Si me quiere pasar Que vaya por afuera Y esto le da un poco De tranquilidad A Cristian Maña Aunque los tiene Ahí pegaditos a la cola Vamos a ver En un par de oportunidades Con nuestra cámara Cómo va Fabio Pedersen Y también Desde arriba del auto De Pablo Castanino Mirando para atrás El sol Nos da justito Porque ya era La tarde noche En la ciudad De Tandil Pero se nota bien Cómo la Chevy De Reinaldo Fernández Que manejaba Fabio Pedersen Iba a la casa Del Falcon Y no podía Gran prueba de manejo De Pablito Castanino Ibaña Adelante Tranquilo Tratando De no cometer errores Lo mejor va a ser La carrera Entre Bernabé Osa Detrás digo Lo mejor detrás Va a ser la carrera Entre Bernabé Osa Aguantándolo A Martín Sumárraga Vamos a subirnos Al auto de Sumárraga Para ver el momento Sobre la última curva Del sobrepaso Del piloto De Benito Juárez Picaporte con Picaporte Total ya estaba bolladito Ahí el auto De Tomás Eracarret Que maneja Bernabé Osa Del lado izquierdo Vamos a la punta Sigue siendo una Cuestión de tres Porque Maña Lo aguanta Pablo Y Pablo lo aguanta Pedersen Cuando quería ir A la casa del líder De la carrera Veía cómo Finito también aprovechaba Para intentar meterse Cuarto Manuel García Lejos de los tres punteros Y lejos de quien venía detrás En este caso Nacho de la Mayora Que comenzaba a aguantar Los ataques De Martín Sumárraga Es más En algún momento Lo va a superar Pero luego Le erra en el frenaje De la curva número uno Y el Valiant Recuperará la posición Y la carrera va a ser esto Una peli incesante Entre los tres punteros Que solamente va a finalizar Cuando la bandera Cuadriculada Flamea sobre el puesto control Para darle El triunfo Al ex campeón Del TC 2000 Del Atlántico En el auto De López Islas Ganaba Cristian Manni Y le entregaba Todos los puntos Al monarca De la divisional Segundo quedaba Pablo Castanino En el auto De su hermano Diego Y tercero Fabio Finito Pedersen En la unidad De Reinaldo Fernández Cuarto Manuel García En el auto De Parrondo Quinto de la Mayora En el de Domínguez Sexto Sumárraga En el de Pérez Séptimo Bernabéosa En el auto De Heracarret Y octavo Horacio Walter En la unidad De su hijo Cristian Abandonaba Leo Politano Luego de un desliza En el sector De la Plana En el auto De López Lo propio para Mario Ferreiro Carlos Gelado Y el chino Forcón Y mis amigos Fin de semana Redondo Para el campeón De la categoría López Islas Porque Cristian Maña Ganaba también La final de invitados Cooperativa Agropecuaria De Tandil Limitada Más de 65 años Al servicio del productor Acopio y comercialización De cereales Y oleaginosos Venta y distribución De insumos Fábrica Y comercialización De alimentos balanceados Servicios de seguros Obra social Y turismo Comercialización De hacienda Y miel Cooperativa Agropecuaria De Tandil Limitada Ruta 226 Y 30 Parque Industrial Tandil Teléfonos 45 31 60 45 31 61 Y 45 31 62 Cuando dijiste sí Cuando te fuiste a vivir sola Cuando te animaste a compartir Cuando volviste a empezar Cuando se agrandó la familia Siempre que te mudaste El equipo RIMAX estuvo ahí Porque estamos en todo el país Porque somos la red de servicios inmobiliarios Más grande de Argentina Porque concretamos el sueño De una familia Cada 10 minutos Alcanzá lo que soñás Con RIMAX Mudate a la vida que querés Alcanzá lo que soñás Con RIMAX MPD repuestos Repuestos en general Autos Pickup Camiones Todas las marcas MPD repuestos Yrigoyen 1158 Tandil Ahora tengo RuzMovil La nueva aplicación De Río Uruguay Seguros Que me permite ubicar La agencia más cercana También puedo solicitar Asistencia mecánica Y hasta comunicar Un siniestro RuzMovil Un avance tecnológico Que pone la información De mi seguro Donde la necesito La camioneta adelante Hace las meses de pescar Estamos en la vuelta previa Se va a largar en movimiento Y en fila india Arriba del auto De Marcelo Sanzábal Nos ponemos en marcha En la gran final De la clase Ben Vidal A 15 vueltas Pactada La final de la clase B Adelante Marcelo Sanzábal Acelera En el momento exacto Seguido por Kevin Walter Detrás se va acomodando Tercero La máquina De Federico Rodríguez Prieto Guzmeroli Franquito Islas Jorge Walter Adrián Junco En los metros iniciales De la contienda Van conformando Las primeras posiciones Maximiliano Baglivo Osvaldo Fernández Sebastián Vía Mauricio Contreras De buena largada Pareciera que se adelantó Un cachito Pero queda por delante De Federico Ramel También la máquina De Alonso Alerte Boichuk Y Castillo Señores Allí hay pelea En todos los frentes Rápidamente Sanzábal Es una diferencia De a la vista Aproximadamente Dos autos Dos autos Y fracción Que es casi un segundo Segundo 20 Para con Kevin Walter Que trata de no perder La pisada Que no sea más de esa La distancia Para poder tener Alguna oportunidad Tercero Siempre Rodríguez Prieto Por delante Marcelo Víctor Guzmeroli Es interesantísima La batalla Entre Mauricio Contreras Que aguantan las embestidas De Marco Antonio Alonso De Leandro Fernández Va a haber inclusive En algún momento Un roce En la hoja Entre Leo Algarte Y Mauricio Contreras Los dos pilotos De la ciudad de Tandil Un poquito pasado Federico Ramel Ha vuelto a la actividad Automovilística Te lo veníamos contando Con un Chevrolet 400 Muy bien presentado El piloto de Coronel Vidal Que espera tener continuidad Dentro de la categoría Gana Sanzábal Señores La diferencia Se achica Por momentos Se viene Kevin Walter El joven piloto De la ciudad De Rauch El Ford Y el Chevrolet La pelea histórica Del automovilismo Argentino Deportivamente hablando Claro bien está Siempre tercero Rodríguez Prieto La máquina De Guzmeroli Que lo aguanta Franquito Islas Buena carrera De Franco De Franco Con la Chevy Que también lo tiene Bastante controlado Al Colo Walter Así detrás Con la máquina De Adrián Junco Adelante Mientras tanto Sanzábal Iba piloteando Como podía Tratando De no cometer errores En un circuito Un tanto complicado Producto Del exceso De humedad De la jornada De domingo Se da un episodio Que va a neutralizar La competencia Las máquinas De Federico Ramel Y Leandro Algarte Se enganchan Entre la curva Número 2 Y la curva Número 3 Quedan en la tierra Arada Que para ese momento Es un fangal Un pantano No pueden salir Por sus propios medios Auto de seguridad Carrera neutralizada Las diferencias Se tiran por la borda Lleva un par de giros Rescatar a las unidades Porque reiteramos No era sencillo Retirarlas Pero una vez Despejada la pista Verde, verde, verde Que te quiero verde Y Sanzábal Acelera en el momento exacto Pero Kevin Walter Está ahí a tiro Lamentablemente Vemos como va Perdiendo posiciones Claudica Federico Rodríguez Prieto Se rompe Un neumático El delantero derecho Del Chevrolet 400 Una verdadera pena Porque venía Para redondear Un buen fin de semana Innecesario Para el piloto De la ciudad de Raucha En consecuencia Herede esa posición Marcelo Víctor Guzmeroli Islas Detrás Jorge Walter Adrián Junco Se van encolumnando Por detrás De los líderes A ver si pueden Enganchar algo En los metros Finales de la competencia Veremos que El auto de Marcelo Sanzábal Pasa Sin el baúl Se venía desprendiendo Menos mal Que se soltó Porque si no Esto tal vez Podría haber provocado La aparición de la bandera De reparación Y Sanzábal El señores Va a redondear Las 15 vueltas Para lograr Para lograr Su primera victoria Dentro de la categoría La gana con el falcon Propiedad de Daniel Díaz Y la mecánica De la familia Apolitano No solamente Es un triunfo Que lo permite Encaminarse En la pelea De un campeonato Sino que además Es la cima De la tabla Misma Toma por asalto El liderazgo De la estadística Gana Marcelo Sanzábal Nuevo puntero Del torneo Segundo queda Kevin Walter Y tercero Marcelo Guzmeroli Cuarto Franco Islas Quinto Jorge Walter Sexto Adrián Junco Séptimo Maximiliano Baglí Octavo Sebastián Vía Noveno Marcos Antonio Alonso Y al décimo lugar Con el recargo Cae Mauricio Contreras Puesto 11 Para Javier Castillo Dúo décimo Luis Boichuk Linda Carrera Entre Castillo y Boichuk A lo largo de las vueltas Al décimo tercer lugar Cae Osvaldo Fernández Décimo cuarto Queda Federico Rodríguez Prieto Que da el total de las vueltas Con el neumático roto Habían abandonado Ramel Cialgarte Como te contábamos No largaba esta carrera Martín Soto Marcelo Sanzábal El de Tandil Logra su primera victoria En la categoría Y te reiteramos Es el nuevo puntero Del campeonato De la clase B de APAC Un 400 Y una Chevy Delante Largamos la final De la clase A la PAC En fin Ahí de movimiento Desde la tercera posición En la unidad De Reinaldo Fernández En Coronel Vidal Cuarto capítulo en marcha Para la clase mayor Adelante José Alejandro En la rode Que la vía Recuerda Hace minutos Le mostramos Ganado por el hocico La pre-final A Diego Parrondo Segundo El de Santa Clara del Mar Tercero Reinaldo Fernández Mauricio Finocchio José Luis Pérez Pablo Budúa Joaquín Jaunarena Reparó y largó Al igual que Budúa Y Alberto Domínguez Que también está con el fortunato Sergio Callejo Desde el fondo ¿Quién no larga? Ramón López Con el Fireland Ya había emprendido el viaje Hacia la ciudad de Tandil Va ganando José Larraude Se escapa un poquito De Diego Parrondo Reinaldo Fernández Está ahí Expectante Detrás de Parrondo Y por delante De Mauricio Finocchio Que rápidamente Va perdiendo pie y contacto Con los tres líderes Detrás José Luis Pérez Ya no está Budúa Que va haciendo abandono rápido De la competencia Marcha lenta Que 2018 Para el ex campeón De la promo del Atlántico Entonces la pelea Va a empezar Entre José Luis Pérez Y Joaquín Jaunarena Pero vamos a la punta Porque las primeras vueltas Serán emocionantes En la curva interna Besito Toc, 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 toc Ahí está Diego Parrondo Lo va acomodando Al Arraude Como para avisarle Que está Lo que hace a veces El PP Cuando está detrás Bueno, ahora digo Parrondo Se lo hace al cinco veces Campeón de la categoría Lo avisa Está engolosinado El de Santa Clara del Mar Porque le quedó La espina en el ojo Después de la pre-final Y frente a familiares Y amigos Quiere obtener Su primera victoria Dentro de la categoría Al Arraude Se defiende Los Balconea Reinaldo Fernández Se mantiene en pista Sergio Callejo Un episodio Entrando en la recta principal Esa última curva Que estaba un poco complicada Al lado interno Con algún pozo Hay un toque Entre Diego Parrondo Y José Se pone de costado La unidad de la Arraude Que saca la mano Quejándose Como para decirle Mírenlo él Mírenlo él Me viene tocando Y se desacomoda El auto del 5 veces Campeón de la categoría Pero también Parrondo Levanta Porque sabía Que estaba en falta Y Reinaldo Fernández Allí Desde la tercera posición Ese Va a ser el quiebre De la carrera Porque ahí la Arraude Marca una diferencia De un segundo Segundo y fracción Que se va a ir ampliando Vuelta a vuelta Y que eso Le va a asegurar El cuarto capítulo De la temporada Para quien volvió Este año A la categoría Que lo vio Tantas veces Monarca Y Parrondo Ya desde la segunda posición Tratará de mantener A tiro A Reinaldo Fernández Vuelta a vuelta También le va a ir Haciendo diferencia Al piloto de María Ignacia Vela Y este fue Decíamos El quiebre De la carrera Porque la Arraude Pese a que Tendremos alguna pincelada De que se le pone Un poco de costado Saliendo por ejemplo De la curva número 3 Se encaminará A cerrar El parcial final En lo más alto Del clasificador Lo interesante Será La pelea Entre Mauricio Finocchio Y José Luis Pérez Con Alberto Domínguez Que al principio Intentará superarlos Pero que luego Va a ir perdiendo Contacto Con la Chevy Del piloto de Pirán Y el de la autopenia Napalio Ful Arraudea adelante Encaminado Con un chasis Que ha mejorado mucho Con respecto Por ejemplo A la carrera De Lobería Y Raucho Va a asegurarse Con la mecánica De Sergio Chapota Mesa Un nuevo triunfo En la categoría El primero De la temporada Lo que le permite Asegurarse Una posición Interesante De pelea En el playoff De la divisional Ganó José Larraude Con el Chevrolet 400 En Coronel Vidal Quinto triunfo Para él En el trazado Del partido De Mar Chiquita Segundo Fue Diego Parrondo Que a pesar De no estar Diego Castanino No pudo arrebatarle La punta Al pollo De la base aérea Quedó a tres puntos De quien sigue Como líder De la tabla estadística A pesar de la ausencia Tercero quedó Reinaldo Fernández Cuarto Mauricio Finocchio Quinto José Luis Pérez Sexto Alberto Domínguez Séptimo Sergio Callejo Abandonaban Jaunarín y Pablo Buduba No largaba Ramón López José Alejandro Larraude El de la capital Del ave de raza Volvió al escalón Más alto Del podio De la clase De la paz En Ford Tan repuestos Está todo lo que su Ford Necesita Repuesto a Ford Originales y Alternativos Encendido Inyección Tren delantero Accesorios Línea completa Motorcraft Ford Tan Repuestos Nueva dirección Yrigoye 1266 Tandil Sandro Sanitarios Agua Gas Cloacas Sandro Sanitarios Pellegrini 528 Teléfono 4 44 2171 Tandil MPD repuestos Acciona mejor Traslada la potencia Por Rondo Y llegará adelante Por la parte interna El frenaje De la curva Número 1 Cambia la punta Y el de Santa Clara Del Mar Ahora comanda Las acciones Segundo Iracarret Tercero Se va acomodando Joaquín Jaunarena Por detrás Las máquinas De Mauricio Finocchio Sebastián López Isla Ramón López Y Alberto Domínguez En la vuelta previa En la vuelta previa Vudúa Otra vez El mismo inconveniente De la serie Al sector de boxes Cortito El fin de semana Para el piloto De la ciudad De Rauch Gana Parrondo Iracarret No le pierde Pisadas Jaunarena Está tercero Tres campeones De la B En las primeras Tres posiciones Punto Y aparte Volvemos para atrás Vamos a alargar De vuelta A ver cómo es que Pierde la punta Tomás Seracarret Y aprovecharemos Para irnos Hasta la última curva Para que usted vea Cómo se transita La recta opuesta Sin la segunda chicana Gana Parrondo Señores Segundo Tomás A la carrera Tercero Jaun Arenas Pegaditos El cuarto Finocchio Lo aguanta Sebastián López Islas El mataco Se quiere ir Para adelante Usted recuerda No se pasó De largo En la serie Además del recargo Lo va a buscar A Finocchio Será muy interesante La pelea entre el de General Pirán Que llegó en la jornada Del día domingo Y el campeón De la categoría Lo repito Lo de adelante Son de la cantera Son tres campeones De la clase B Que comandan las acciones Diego Parrondo Tomás Seracarret Y Joaquín Jaun Arenas Sale mejor armado Saliendo de la primer chicana Siempre Diego Parrondo Lo pierde un poquito Lo vemos desde arriba Del auto de Tomás Y usted va a observar luego Cuando lleguen al frenaje De la última variante Cómo estira Y ahí está Casi pegadito En la cola Como para avisarle Que está En la recta principal Van bastante parejos Uno comienza a evaluar En estas circunstancias El cambio de reglamento El difusor Se acuerda Que le dieron Un poquito más A los muchachos de Ford Que quieren pelear Bien adelante En la clase Adapac Ganá Parrondo Siempre Segundo Tomás Seracarret Tercero Jaunarena Cuarto Finocchio Quinto está la máquina De López Islas Detrás Ramón López Y Alberto Domínguez Que se va a guardar En el sector de boxes Con algún inconveniente Lamentablemente El fortunato Del piloto De la ciudad de Ayacucho Hará abandono De la competencia Si la carrera Tendrá un momento De tensión Que es inclusive El que mantuvo En suspenso Hasta casi el final De la tarde del domingo A la clasificación Nos vamos A la primera curva Entre la 1 y la 2 Un poquito pasado Parrondo Va por adentro Tomás Seracarret Se aplauden Se aprietan Un poquito A la tierra Arada Seracarret Se pasa de largo Cuando vuelve a la pista Sobre la parte externa Y pierde Una, dos, tres Posiciones Adelante Parrondo Vamos a verla De vuelta Pero ahora Nos subimos al auto De Tomás Seracarret En función De esta cámara A bordo Definió la carrera El comisario deportivo A favor del de Santa Clara Maniobra de carrera Apretadita No había lugar Usted saque Sus propias conclusiones Juegue a ser comisario deportivo En su casa El caso es que gana Diejo parrondo Y ahora Segundo Joaquín Jaunarena Tercero Mauricio Finocchio Y se va a dar Esta maniobra También polémica En la última variante Se toquetea En el mataco López Isla Con Mauricio Finocchio Se lo llevan A Jaunarena Y Tomás Seracarret Salta en la segunda posición Quiere verlo de vuelta Claro Si está la cámara A bordo En el auto De la autopeña Don Polo Observe todo lo que va pasando Adelante En el frenaje De la curva final Sin la chicana Claro Llegan rapidísimo Tomás Seracarret Ya está segundo Señores Nuevamente Y a salir A buscarlo A Diego Parrondo Que adelante Viaja Con comodidad Hasta ahí Porque Eracarret Lo va a buscar Sobre las últimas vueltas Y Parrondo Se aferrará A lo que va a ser Su primera victoria En la categoría Que atención Le permite ser El líder del campeonato Y además Tener el triunfo Que exige el reglamento Para intentar ser Campeón De la divisional Parrondo Adelante Con la mecánica Abelito Meira Se encamina Al triunfo En el circuito De lobería Donde ya había ganado En la clase B Pero ahora Se convertirá En ganador De la clase mayor El de Santa Clara Del Mar Partido de Mar Chiquita Es uno de los pocos Campeones de la B Que gana en la clase A Diego Parrondo Cruza adelante La línea de sentencia Bandera cuadros Victoria Para la Chevy Del piloto De Santa Clara Segundo queda Tomás Eracarret Tercero Sebastián López Y las cuartos Joaquín Jaunerín En la recuperación Quinto Ramón López Y sexto Mauricio Finocchio No completaban Domínguez y Buduba Ganó Diego Parrondo Señores Y se encamina A ser el líder De la etapa regular A falta de una fecha Marcelo Sarsabal Y Sebastián Vía Conforman la Fila inicial De la manga De titulares Para la clase B de Apar Recuerde que esto Es por suma de tiempo Semáforo rojo Que pasa verde Se larga la carrera Mueve mejor Vía Mueve mejor también El cono Walter Que Marcelo Sarsabal Por adentro Vía Por afuera Walter A la hora de llegar A la hora de llegar A la uno Se enreda Y también Adrián Junco Pasado El Rauchense Adelante Vía Señores Segundo Está Junco Porque Sarsabal No hizo pie Nunca Tercero Kevin Walter Se va acomodando Van llegando todos Al frenaje De la última variante Se vienen dando Como en la guerra Y allí En algún roce Se rompe El neumático Delantero Derecho De la unidad De Kevin Walter Se cae otro protagonista Que también estaba Bien acomodado Hipotéticamente Para la suma De tiempos Quien aparece Tercero Augusto Hernando Con el Valiant Por delante De Federico Rodríguez Prieto Detrás está El colo Walter Vaglivo La máquina De Sarsabal Herido Sarsabal Algún inconveniente En el radiador Va levantando Temperatura En cualquier momento Lo guarda En el sector De boxes Y Leandro Elgarte Que también había Largado En el medio Del malón La carrera Va a tener A dos punteros Firmes Sebastián Vía Y Adrián Junco Que comienza A buscarlo Por todos lados Inda pelea Entre Escribano Mauricio Contreras Marcos Antonio Alonso Va cayendo Rodríguez Prieto En el clasificador Aparentemente Hubo un roce En la curva Número 1 Todavía está la duda Y es lo que mantiene En suspenso Esta carrera Si fue con el Colo Walter Quien fue recargado En pista Por este roce O si fue con Leandro Algarte En suspenso Va a quedar Este clasificador Y por supuesto Que esto Modificará En la suma La suma de tiempos Pero recién De el cuarto Quinto lugar Para atrás Señores Adelante Vía Aguanta Las embestidas De Junco Hasta que este Lamentablemente Hace abandono De la competencia Y ahora El segundo En pista Con el resto De sus rivales Más teniendo En cuenta Que su invitado Larga sexto Fabio Pedersen Pero En la uno Queda tirado Guillermo Escribano Y esto Provoca El ingreso Del auto De seguridad En el ocaso De la carrera A la que hay que agregarle Un par de vueltas Más Porque el reglamento Marca Que este tipo De competencias Terminan Con dos vueltas De velocidad Lanzada Una vez Que retiran La unidad De Guillermo Escribano Verde Verde Que te quiero Verde Adelante Vía Trata de escaparse Del Colo Walter Que se la juega En la curva Número uno Pero entra Un poquito Pasado No pierde La segunda Posición En pista Si obviamente En la ampolleta Con Augusto Hernando El que fue avanzando Es Leandro Algarte Que ya está En la pista En la cuarta Posición La cuadriculada Le dará La victoria Parcial A Sebastián Vía Los puntos gordos Y ahora Esperar La suma De tiempos Segundo En los papeles Augusto Hernando Con el Valien En una gran tarea Y tercero Leandro Algarte Cuarto Queda Maximiliano Baglivo Al quinto lugar Cae Jorge Walter Con el recargo Sexto Marcos Alonso Séptimo Franco Islas Octavo José Luis Callejo Noveno Federico Ramels Y décimo Federico Rodríguez Prieto Completan Con el total De vueltas Marcelo Timu Y David Prieto Ven la cuadriculada Con un giro Menos Javier Castillo Y Maximiliano Donati Que había pasado Por el sector De boxes Abandonan Las máquinas Pertenecientes A Mauricio Contreras Y Osvaldo Fernández Lo propio Para Guillermo Escribano Adrián Junco Marcelo Sarzabal Lucas Karam Y Luis Gurriere Que rápidamente Hacía abandono En la primera vuelta Ganaba Sebastián Vía Y las cosas Quedaban De la siguiente Forma Bayal Alargaba Adelante Tenía que hacerle Cuatro segundos Once Echevarne Que también Largaba En la primera fila Tenía que hacerle Seis segundos Cuarenta y cuatro A Fabio Finito Pedersen Que desde el sexto Lugar Iba a salir A pelear La suma general De tiempos Broche de oro Para la jornada De domingo Fresca En Lovería Los invitados Salen a levantar La temperatura Echevarne Y Bayal En la primera fila Desde la sexta Posición Aunque quinto Porque hay un cajón vacío Larga Fabio Finito Pedersen Se pone en marcha La carrera Rápidamente Santino Toma la punta Seguido por Lucas Bayal La detrás Se va acomodando El Bochimblan En el auto De Kevin Walter No va por la general Porque su piloto Tuvo vueltas menos El chino Forconi En la unidad de Callejo Ya está quinto Fabio Pedersen Castejón En el auto De Islas Hermón En el de Donati Edgardo Fernández En el de Gurriere El chino Walvin En el de Timo Ugarte En el de Contreras Manu García En el de Castillo Daza En el de Augusto Hernando Se va acomodando Todo el malón De la clase B De Apac Con invitados Comienza El ataque De Pedersen Para Forconi Tiene que avanzar Porque si no adelante Girando solos Empiezan a marcarse Las diferencias Y no tiene muchos segundos A favor Echevarne Lo aguanta Bayala Bayala sabe que Mirando la cola De la Chevy De Walter Que maneja Santino Ahí le ganan La suma de tiempos Ahora tiene que escaparse De Fabio Finito Pedersen El bochín En el auto De Kevin Walter El bochín Carlos Blanc Los va balconeando Vamos a la punta Gana Echevarne Ya está cuarto Pedersen Que logra superarlo Al chino Forconi Pero en los tiempos La diferencia Ya está a favor De Leandro Algarte Con Lucas Bayala La general A como bien En segundo Bayala Se la va quedando Leo Algarte Con respecto A Fabio Pedersen Porque la diferencia Se amplía por encima De los 4 segundos 11 Que es lo que tiene que hacerle Bayalita A Fabio Finito Pedersen Que ocurrirá Señores En la curva Número 2 Queda tirado Manuel García Con el auto De Javier Castillo Auto De seguridad Se neutraliza La carrera Y los tiempos Se tiran Por la borda Es un tubo De oxígeno Para Villa Pedersen Cachican Lo que habían sacado Los punteros Y ahora Pasan a ganar La general Sebastián Villa Y Fabio Finito Pedersen Adelante Chevarne Segundo Bayala Tercero El Bochín Blanc Cuarto Pedersen Verde 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 Bayala Quiere el puesto Que le corresponde A Chevarne Pero Chevarne Acelera Muchísimo Antes Y le saca Una gran diferencia Pensando también En tratar De ganar La general El Bochín Blanc Va por el puesto De Lucas Bayala Pero no puede Hasta que Golpe de escena Bayala Marcha lenta Va haciendo Abandono De la competencia Y ahora Nuevamente La seguridad Para mí Y Fabio Pedersen Tiene que descontarle 6 segundos 40 Santiago Echevarne A Finito Pedersen Que está tercero Y ahora segundo Porque se va quedando También el Bochín Carlos Blanc En las últimas vueltas Le descuenta De a un segundo Y llegaremos A un final De bandera Cuadros Tremendo Gane Echevarne Parcial Y Fabio Pedersen Va a cruzar La línea de sentencia A una diferencia De 6 segundos 21 Por dos décimas Se quedan Con la general Junto a Sebastián Vía Victoria parcial Para Echevarne Segundo Pedersen Tercero Forconi Que así le entrega El podio A José Luis Callejo Cuarto Walvillen Quinto Castejón Sexto Herbón Séptimo Paloso Octavo Queda Paloso Y séptimo Marcelo Timo Con el chino Walvillen Completan Los 10 Maxi Donati Herbón Kevin Walter Ariel Bochimblan Leandro Algarte Lucas Bayala Sebastián Van Villa Y Fabio Pedersen En lobería Como en la apertura Del campeonato Se llevan Los puntos Gordos De la Virgen Del Camino Vimos una de las mejores carreras De la temporada De la categoría Para que realmente Lindas Lindas competencias Se han dado Más allá de que En las carreras Hubo poco parque Automotor Bueno Esperemos que octubre Sea un poco más benévolo En esa cuestión Del clima Y se pueda desarrollar En el sprint final Con normalidad Lo que le restan A los calendarios Será un mes Muy interesante El que venga El décimo Del almanaque En función de saber También a ciencia cierta Que APPK Encara Su noveno capítulo De la temporada En el cartódromo De la ciudad De Olavarría Y que además El turismo pista Estará corriendo allí Con el debut De Gastón Vázquez El próximo 13 y 14 de octubre En el autódromo Hermano Semiliosi Debutando en la clase 1 Lo que haría Que tal vez Sean cuatro tandilenses Participando en esta divisional Además de Lucas Bayala Y Enrique Ugarte El posible debut De Gonzalo Bayala Más Tomás Aramburu En la clase 2 Y octubre por supuesto Que además tiene El turismo de carretera Allí en la capital Del cemento Señoras y señores Nos reencontramos La semana que viene Para seguir haciendo Más vértigo En Potter Sport Muchísimas gracias Por la compañía Música 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 ¡Oh!